¡Gracias! 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 un saludo! ¡Feliz! ¡Qujete algo En elمل ¡Gracias! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Para ti! ¡Madrecito! ¡Pisante Orozco! ¡Para ti madrecita! ¡Ayuda y luz del símbolo! ¡Por tu propio cariño! ¿Eso? ¡Sí, sí! ¿Cómo estás? ¡Ah! Ya que sé, te amé La reña me ha hecho un petalento Pero no se fuiste Dejándote este mi corazón Ya que sé, te amé La reña me ha hecho un petalento Pero no se fuiste Dejándote este mi corazón ¡Ajú! 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 ¡Eme es herpita! ¡Es tocarle las dandahuaylas! ¡Eme es el galín! ¡Para una reña! ¡Faramba! ¡Sí! ¡Ájú! ¡Suscríbete al canal!